Hola amigos de YouTube, vamos a montar una protección al metraquilato que protege al LCD monocromo de este multímetro Fluke modelo 289. En anteriores vídeos he comentado que este metraquilato suele sufrir rayaduras muy fácilmente. Lo vimos en el vídeo en el cual cambiamos el LCD monocromo de un Fluke modelo 179 y que lo pueden ver en este canal tutoriales Repari. También les presento algunas fotos más en la cual se ve qué tan fácil se raya este metraquilato. Y para ello he comprado un protector de metraquilato para este multímetro para evitar rayones o arañazos. Esto es lo que he comprado, vamos a retirar el multímetro para verlo más detalladamente. Ya nos dice la misma propaganda del protector del metraquilato que protejamos nuestro dispositivo y que es una sobrepantalla, tal como lo muestra en la imagen. Y también nos menciona aquí que protejamos nuestra pantalla de arañazos y daños. También nos comenta que es antigüella y que es libre de burbuja. Mejor dicho que no se forma burbuja al montar el protector. Y esto es más de lo mismo, protector de pantalla y obviamente para la rayadura. Vamos a darle la vuelta. Y aquí es más de lo mismo, protector transparente y nos comenta que protejamos nuestra pantalla de arañazos y daños. Vamos a ver algunas características del producto. Nos comenta que es de alta transparencia y que tiene una protección de dos horas. Dos horas supongo que es el tiempo que han probado dando arañazos o frotándole sin que sufra ningún daño el protector del display o pantalla o donde monten este protector. Y también nos comenta que es instalación sin burbuja y que es de un tacto delicado sensible. Obviamente a nosotros nos da igual, ya que nuestro multímetro no es táctil. Y aquí hay más de lo mismo, antigüella digital. Vamos a ver el contenido. Nos comenta que viene un protector de pantalla, una toallita de limpieza, una tarjeta para aplanado. Esto supongo que es un humectador. Yo lo entiendo así. Vamos a verlo ahora cuando abramos esto. Y también nos viene un removedor de polvo y tres pegatinas de guía o que sirven de guía para montar el protector del metraquilato. Y aquí lo más importante nos muestra que es para un multímetro Fluct 289 y aquí están las características. Dicho esto, vamos a proceder a abrirlo. Vamos a tirar de esta tira que viene. Los guantes lo mismo no me permiten abrir rápidamente y para ello voy a utilizar esta pinza. Vamos a retirar el producto. Vemos que no hay nada más. Está vacío y vamos a retirar la funda. Antes de retirar la funda decirles que es de un material de calidad. Se ve. Es mate y aparte de ello, si se han dado cuenta, también tiene esta parte mostrando el protector del metraquilato. Es transparente. Está bien diseñado, la verdad. Como pueden ver el brillo de la lámpara, cómo se nota. Esta parte es brillante, haciendo alusión a la protección. Por lo menos aquí se han dejado unos euros. También comentarles qué vino en este sobre. Que pueden estar viendo. Yo ya lo había abierto y vamos a ver lo que vino dentro del sobre. Esta es la factura. Para que vean cuánto me costó. Y como pueden ver, el precio es de 6 euros redondeando. Impuesto incluido. También vino esta propaganda. Más que todo les muestro, por si tienen curiosidad. Vienen varios idiomas. Y aquí viene en castellano. Simplemente es una propaganda de ellos. Pueden pausar este vídeo, ya que no vamos a leer, ya que el vídeo se alargaría innecesariamente. Dicho esto, vamos a retirarlo. Y vamos a continuar con lo que nos interesa. Vamos a ver esto, si se abre fácilmente. Vamos a hacer un corte aquí. Y hecho esto, vamos a retirar. No viene nada más y lo retiramos. Simplemente es una funda. Como lo pueden ver. Como pueden ver, viene con bastantes o con mucho contenido. El contenido que ya nos indicaba aquí. La toallita de limpieza y el humectador. La tarjeta de aplanado. Y las tres pegatinas de guía. Todo lo que nos comentaba en los contenidos. Y aquí vemos el protector del metraquilato. Vamos a retirarlo. Y lo pueden ver. Vamos a dejarlo a un costado. Y esta es la tarjeta de aplanado. Aquí me había confundido. Esta no es la tarjeta de aplanado. Esto es el removedor de polvo. Dicho todo esto, amigos, vamos a comenzar a montar el protector del metraquilato. Para esto vamos a retirar los accesorios que han llegado o el contenido. Hago un corte para dejar la iluminación correctamente. Solucionado el tema de la iluminación, vamos a continuar con el montaje de la protección del metraquilato. Como podrán apreciar, por la misma temperatura ambiente, la protección original, que es un plástico muy simple, se está comenzando a ondear. Y para proteger del todo, vamos a montar la sobrepantalla. Para esto vamos a retirar esta protección original. Si no tienen la protección de la pantalla o el metraquilato, no quiten esto, ya que esto a todas maneras les va a ayudar a proteger en algo. Si no hubiese tenido este film, ahora mismo esto estuviese rayado ya. Una vez hecho esto, vamos a realizar la limpieza. Como pueden ver, se ha introducido polvo, ya que el film se había ondeado, como pueden haber apreciado. Y para esto vamos a utilizar la toallita humectadora. Como podrán apreciar, tiene 70% de alcohol isopropílico. Una de las propiedades de este alcohol es que no deja huella. Y lo que no queremos nosotros es que nos quede huella al montar la protección. Vamos a cortarlo. Y voy a cogerlo con una pinza para poder manipularlo de la mejor manera posible. Le doy la vuelta para terminar de limpiar, aunque ya está limpio la pantalla, pero para terminar de retirar algún rastro de polvo que pueda haber ingresado. Hecho esto, retiro la toallita húmeda y tendríamos que secar con la toallita de limpieza que nos ha venido, ya que si lo aprecia, todavía queda restos de humedad. Si hubiese sido el 90 y tantos por ciento de alcohol isopropílico, esto ya se hubiese secado, pero tendrá otros productos químicos para poder hacer o realizar una limpieza en profundidad. De todas maneras veo que se está secando, se está evaporando. Vamos a esperar unos minutos más, ya que no quiero usar la toallita por si tuviese alguna pelusa, ya que si ustedes han montado alguna vez la protección de los móviles o celulares, muchas veces quedan restos de polvillo. Eso es lo que no quiero que quede aquí. Así que voy a dejarlo que se seque de forma natural. Mientras se va secando les muestro aquí la protección. Como pueden ver, tiene el abre fácil y se monta de esta manera. Antes de montar el protector de pantalla, veo aquí pequeñas huellas. Puede ser que no lo aprecien, pero yo sí lo veo. Y voy a limpiarlo con la toallita que ha llegado. Ahora sí lo veo perfectamente limpio. Y vamos a montar el protector. Para esto vamos a montar la pegatina de guía que ha llegado. Y fíjense bien, esta parte que se despega va en la parte inferior. Dicho esto, vamos a poner las pegatinas de guía. Y voy a valerme de unas pinzas para poder retirarlo. Uno lo monto en esta parte. Y el otro... Lo monto en esta parte. Ahí aproximadamente. Hecho esto, tenemos que retirar la parte inferior, que es la protección. Para ello nos ayudamos de la pegatina de guía, ya que nosotros no podemos meter el dedo en la parte inferior, ya que quedaría la huella del dedo. Solo no podemos valer de las pegatinas de guía. Hacemos esto. Y hecho esto, ya no podemos tocar la parte interior. Solo la pegatina de guía. No ha quedado muy bien. Si se equivocan, lo pueden levantar, no hay ningún problema. Hasta que encuentren la parte precisa y exacta como debe quedar. Está exacto, pero no sé si aprecian que aquí le queda un milímetro. Un milímetro está el descubierto. Y aquí sí está preciso. Como no quiero que quede así, voy a levantarlo otra vez. Para desplazar un poco hacia la derecha. Y hecho esto, vamos a utilizar la tarjeta. Para el aplanado. Ya que si lo ven, no sé si se aprecian. Aquí ves o ven una pequeña burbuja. Para ello, utilizamos la tarjeta para realizar esto. Para retirar la burbuja. Aquí nos ha ocurrido que ha entrado una pequeña mota de polvo. Esto está en la parte interior. Ahora vamos a ver cómo solucionarlo. Y para esto vamos a usar el removedor de polvo. Vamos a retirarlo. Y hecho esto, se levanta el protector. Y se retira el polvo. No se ve, pero se ha retirado el polvo. Vamos a pasarlo otra vez. Y ya está solucionado. Utilizamos la tarjeta. Y ya tenemos nuestro protector montado. Retiramos delicadamente las pegatinas de guías. Y vamos a terminar de retirar las últimas burbujas que nos han quedado. Y como pueden ver, ya hemos acabado de montar la protección del metraquilato. Ha quedado perfecto. Nos ha venido bien este removedor de polvo. Porque como pueden haber apreciado en esta zona, había una mota de polvo que había ingresado. Y ahora, ya no se ve. Ha quedado perfecto. Bueno amigos, hemos visto como hemos montado el protector de pantalla de este multímetro. Y voy a acercarlo para que puedan verlo con el mayor detalle posible. Ha quedado perfecto. Parece que no tuviese ningún protector. Personalmente, este protector debería venir con este multímetro. Ya que este multímetro no es barato. El protector tampoco me ha costado mucho. Como pueden haber visto, son 6 euros. Pero supongo que si ellos lo compran en cantidades de miles, les saldrá muchísimo menos. Sería un punto a favor de esta marca. O de cualquiera. Hay protectores para diferentes marcas. Tenemos también para otros modelos de Fluke. Que lo pueden ver en la página web de donde lo compré. Voy a dejar el enlace en la parte inferior. Lo pueden ver de donde lo compré. Hay de varios modelos y para diferentes tipos de multímetros. Dale un manito arriba para apoyar a este canal. Compártelo en tus redes sociales. Recuerda que en mi canal tengo más videos sobre este multímetro. También actualizamos el firmware de este mismo modelo. También hemos cambiado el LSD monocromo. Todo esto lo pueden encontrar en mi canal Tutoriales Reparing. Tengo más videos interesantes en mi canal. Échale un vistazo. Dale un me gusta. Para guardarlo en tus favoritos. Y el día que lo necesitas, lo tengas a mano este tutorial. Ya que el procedimiento es el mismo. Para diferentes tipos de multímetros. Tablets, móvil, etc. Muchas gracias por tu atención prestada. Y conmigo será hasta la próxima.